¡Tengo hambre! ¡Mi pancita quiere algo delicioso! Tengo que terminar este capítulo para mañana. ¿Quién está llorando tan fuerte? Wednesday. Tenemos que averiguar quién llora. Voy corriendo. ¿Quién llora tan fuerte? Incluso despertaron a los zombies. Yo estaba durmiendo tan bien bajo tierra. ¿Están comiendo a alguien o qué? ¡Zombie! Si alguien está comiendo, entonces también tengo hambre. ¡Déjenme en un pedacito! ¡Ya voy! ¿Qué es ese sonido? ¡Vampiro! Voy a averiguarlo. Probablemente Wednesday está interrogando a alguien. ¡Quiero verlo! ¡Vaya! ¡Todos están aquí ya! ¡Tengo mucha hambre! ¿Pueden prepararme algo delicioso? ¡Genial! ¡Entonces comencemos el desafío culinario! ¡Vamos a ver el nuevo video de Halloween en el canal! ¡Wednesday! ¿Por qué debemos cocinar con el zombie? ¡Ya decidí que quiero un cóctel! ¡Por favor, prepárenlo para mí! ¿Qué? ¿Un cóctel? ¡Es lo más fácil del mundo! De acuerdo. Necesitaré leche para el cóctel. No puedo abrirlo. No puede ser. No sale. Déjame ayudarte. Gracias, vampiro. Vertemos la leche en la licuadora. Luego agregamos una bola de helado de chocolate. Mi helado de chocolate debe ser de color negro. Así que agregamos carbón negro. Trituramos el carbón y lo hacemos polvo fino. ¡Genial! Vertemos el polvo negro en la licuadora y ahora encendemos la licuadora y mezclamos todo. ¡Cosa! ¡Pásame un vaso! ¿Por qué tardas tanto? ¡Dame el vaso rápidamente! Gracias. Es perfecto para mi cóctel negro. Vertemos el cóctel en el vaso hasta completarlo. Y luego rociamos crema batida encima. Decoramos después con murciélagos voladores. Y pondremos una pajita. ¡Listo! ¿En serio? ¿Murciélagos de goma en el cóctel? ¡Eso es horrible! Ahora te mostraré algo real. Aquí está mi chica. Gracias. Pondremos el jarabe de fresa para decorar el vaso. Ahora necesitamos helado. Lo abrimos. ¡Qué bueno que tengo uñas largas y afiladas! ¿Qué fue eso? Hay que poner una bola de helado de sandía en la licuadora. Lo tomamos. Lo transferimos. Ahora necesitamos un poco de leche. No quiero esforzarme, así que la traeré así. Creo que esta cantidad de leche será suficiente. Ya no necesito más la botella. Ahora agregamos más sandía. Es muy sabrosa. Y le daré un bonito color rojo al cóctel. Perfecto. El cóctel ya está casi preparado. Solo queda verter todo hermosamente en el vaso. Y necesitamos hielo. Tengo estos en forma de murciélago. Luego vertemos el cóctel así. ¡Qué bonito color rojo sangre! Intentaremos poner una pajita. Y ahora lo puede probar. ¡Zombie! ¿Nos preparamos nada aún? ¿Qué? Sí, sí. Ahora necesito helado. Tenemos un poco y ahora hay que hacer esto con él. Necesitamos algún vaso. ¿Qué? ¿Qué se quedó atascado en mi cabello? Oh, este será el vaso. Transferiremos el helado a él. Ahora pongamos Sprite. Es muy deliciosa. Me encanta el Sprite. Vertemos el Sprite en el vaso con helado. Y ahora podemos decorar con todos los cerebros de goma que encontremos. ¡Qué deliciosos son! ¡Me encantan los cerebros! Aunque se derramaron, todo quedó perfecto. Ahora puedes probar. ¡Hurra! Tengo tantos cócteles. Ahora hay que probarlos. ¿Qué es esto? ¿Cerebros de goma? Mmm, sí que son delicioso. Ahora probemos el cóctel. ¡Guau! Es increíblemente delicioso. ¡Me gusta! ¡Ay, algo no está bien! Un cóctel de zombi con un efecto secundario desagradable. Bueno, ¿qué más hay aquí? ¡Vaya! ¡Un cóctel negro! ¡Y qué copa tan espeluznante! Tengo que probar el caramelo de goma. ¡Está muy delicioso! ¿A qué sabrá el cóctel? ¡Uy! ¡Qué asco! ¡Sabe a carbón! ¡Estoy repugnante! ¿Decidieron envenenarme? ¡Eso no se puede hacer! Bueno, ¿y qué hay aquí? ¡Sabe genial! ¡Quiero probarlo! ¡Vamos a ver a qué sabe! ¡Mmm! ¡Es jarabe de fresa! ¡Me encanta el jarabe de fresa! ¡El cóctel es genial! ¡Pero el cóctel de zombi es mi favorito! ¡Así que gana! ¡Ya estoy terminando el dibujo! ¡Así que quiero panqueques! ¡Será hecho! ¡Atascado! ¿Qué? ¡Panqueques! ¡Estoy lista para empezar! ¡Hazme un panqueque con forma de escorpión! ¡Fue mi mascota favorita en casa! ¡El escorpión más lindo del mundo! ¡Agregaré detalles de color rosa! ¿Qué debería hacer yo? ¡Oh, claro! ¡Voy a librar a mis murciélagos! ¡Oh! ¡Atrapé uno! ¿A dónde vas a ir? ¡Te necesito para hacer un panqueque con forma de murciélago! Todos ya tienen algo preparado. ¿Y yo qué debo hacer? ¡Claro! ¡Un cerebro será útil! Lo necesito ahora mismo. ¡No miren mi cerebro! ¡No mires! ¡Aquí está! ¡El cerebro del artista! ¡Lo comí y ahora tengo habilidades artísticas! ¡Dibujaré el panqueque más hermoso para Jill! ¡Quedará ella muy encantada! ¡Me atuendo de artista hasta listo! ¡Así que voy a empezar a crear! ¡Perfecto! Tomamos la masa y creamos una obra maestra. Tuve la mejor idea, así que haré un autorretrato de mí misma. Así que será un zombie. Quedó un dibujo perfecto, pero finalmente falta algo. ¡Sí! ¡Necesita dientes! ¡Vampiro! ¿Qué tal si tú me prestas los tuyos? ¡No! ¡Mis colmillos! ¡Como menes sin dientes! Quedaron geniales en los panqueques. Ahora necesito ojos rojos. Mira esto. ¿Qué opinas? Me quedan bien, ¿verdad? Los pondremos así y está listo. ¡Qué insípido! Mi panqueque estará listo muy pronto. Solo necesito rociar crema batida sobre uno de los panqueques en forma de emulciélago y cubrirlo con otro. Ahora solo falta el jarabe. ¿Pero dónde está el jarabe? ¡Zombie! ¡No te di permiso para tomar mi jarabe! Vamos a rociar entonces el panqueque con jarabe. ¡Perfecto! Ahora sí todo está listo. También he terminado de hacer el panqueque. Me salió muy bien. Vamos a mostrarle a Jill todos. ¡Hurra! Tengo muchos panqueques. Voy a probarlos todos ahora. ¡Wow! ¡Esto es en forma de zombie! ¡Qué bonito! ¡Definitivamente merece un montón de likes por el esfuerzo! ¡Ahora vamos a probarlo! ¡Empezaré con el ojo! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Amo los ojos de goma! ¡Ahora es momento de probar los colmillos de goma! ¡Así que ahí están! ¡Los tomaré! ¡Qué delicioso son! ¡Zombie! ¡Te doy mi like! ¡Porque todo me ha encantado! ¡Gracias! ¡Mais! ¿Y qué hay aquí? ¡Interesante! ¡Un panqueque en forma de murciélago! ¡Debo probarlo! ¡Es tan bonito! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Vampiro! ¡Hiciste un gran panqueque! ¡Ahora es el turno del escorpión! ¡Probemos un trozo! ¡Wenstay! ¡Reconozco tu toque en esto! ¡Realmente es delicioso! ¡Me encanta! ¡Todos los panqueques estuvieron muy deliciosos! ¡Pero para mí, zombie ganó! ¡Hurra! ¡He ganado! ¡Soy la mejor de todas!